El 20 de noviembre de 1914 nació en Durango José Revueltas, a quien se le reconoce como un escritor revolucionario y activista político mexicano. A los 13 años abandonó la escuela, refugiándose en la Biblioteca Nacional, lo que le permite conocer con fervor a autores como Fyodor Dobtejevsky, Carlos Marx y Federico Engels. Compartió estudios con León Trotsky, quien lo invitó a integrarse al Partido Comunista Mexicano. Participó en las huelgas de los trabajadores en Nuevo León, razón por la cual estuvo preso dos veces en las Islas Marías. Estos sucesos dieron origen a su obra Los Muros de Agua, libro que relata la situación de las personas que eran llevadas a ese penal. En 1958 apoya el movimiento ferrocarrilero por mejoras salariales y democracia sindical, por lo que nuevamente es detenido. En 1968, José Revueltas fue miembro activo del movimiento estudiantil, motivo por el cual es condenado a 16 años de prisión en Lecumberri. En 1969, escribe su novela El Apando, considerada una de las obras maestras de la literatura mexicana del siglo XX, en donde narra su experiencia en el Palacio de Lecumberri y las condiciones en que vivían los presos. José Revueltas falleció el 14 de abril de 1976. Su pluma dio fiel y doloroso testimonio de la forma en que el autoritarismo de un régimen político aniquila a la persona en su individualidad y en sus derechos. Memoria eterna para este demócrata y literato mexicano. Gracias. 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 Gracias.